Un total de 53 perritos para adopción que viajaban en un vuelo comercial vivieron momento de tensión, debido a que el avión se impactó en un campo de golf congelado en Wisconsin. A pesar del accidente, los perritos solo presentaron heridas leves que no ponen en riesgo su vida. El avión también transportaba decenas de personas, quienes resultaron ilesas. Un comunicado de la Asociación de Bienestar Animal Humano dijo que las mascotas están bajo supervisión veterinaria, pero que no habían estado en peligro. También se señaló que se transportó a los perritos a lugares donde los darían en adopción, pero no imaginaron el drama por el que pasarían. Las autoridades detallaron que el avión resultó gravemente dañado y que perdió alrededor de 300 galones de combustible después de pasar un grupo de árboles en el camino. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente.